¿Alguna vez has pensado sobre tu otra cara? Una cara que se oculta frente a ti. ¿Qué dirías si la tuvieras enfrente? Si tuvieras tu vida despediciarse cada segundo mientras ves un mundo arder frente a tus ojos. Pero no. Tú ves las cosas por lo que son. Tú crees en la unión y la comprensión. Ahí es donde está la verdadera fuerza. Para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo debemos enfrentar de frente a esta cara. No podemos ignorarla ni apartarla a un lado. Tenemos que darnos las manos. Joder, todavía queda muchísimo por hacer. Sí, pero bueno, por algo se empieza. Ya, bueno, también tienes razón. ¿Qué, chicas? Igual eso de volver a trabajar, ¿no? Va, venga, vamos. Porque tenemos que cavar fondo para cortar con todas esas malas rutinas y recoger nuestros avances. Para llegar lejos tenemos que estar juntos y ver las dos caras de esa misma moneda.